Policía Nacional Policía Nacional Tras una investigación de nueve meses desarrollada por funcionarios de la SIJIN la policía logró la captura de diez de los integrantes del grupo delincuencial Los Mandriles del vecino municipio de Puerto Wilches En el municipio de Puerto Wilches se realiza un total de diez allanamientos donde son capturadas diez personas por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes De acuerdo con los uniformados, Los Mandriles generaban afectación a la salud pública en inmediaciones de instituciones educativas, parques, escenarios deportivos y vías públicas del municipio de San Pablo con la venta de estupefacientes Con estos importantes resultados se logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada denominada Los Mandriles, dedicados al expendio de sustancias estupefacientes en el municipio de Puerto Wilches Esta organización delictiva se encargaba de distribuir el estupefaciente puerta a puerta o en los entornos educativos de este municipio Esta organización era liderada por Fabiola Ocarolina quien era la distribuida la mayorista de sustancias alucinógenas base de coca y marihuana De estas personas, una cabecilla de esta organización conocida con el álidas de Fabiola de nacionalidad venezolana Estas personas oscilan la edad entre los 21 a 38 años y de los cuales 4 presentan antecedentes por los delitos de amenaza, receptación, fabricación, porte y tráfico de estupefacientes Los capturados serían los presuntos responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y conciertos para delinquir donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica